¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, terminamos la semana con una luna en Libra. O sea que los libramos esa tarde para bienes, porque en realidad veníamos bastante cascoteados. Entonces vamos a tener un descanso, vamos a poder realmente disfrutar del día de hoy y el de mañana. Aries, hoy la luna está enfrente. Aries, es la manga que toca ahí. Aries, hoy la luna está enfrente, entonces afecta tu vida de vínculos y tu vida de relaciones. Y tu carta es la carta del carro, que dice que vas a tener un nuevo emprendimiento. Puede ser una mudanza, puede que quieras comprar otro coche, que lo cambies. Bueno, es un movimiento. A veces también es la necesidad o las ganas de cambiar el trabajo. Tauro, hoy Tauro Mazo, porque en realidad la energía es muy limitante para hoy. Y tu carta es el rey de varas, que es una carta expansiva, explosiva, enérgica, que todo con mucho entusiasmo. Y por otro lado la luna te genera mucha responsabilidad. No quiere decir que se convierta en un día feo, pero sí puede ser un día que se te convierta en algo pesado, de cansador sobre todo. Vamos con Géminis. La lunación de hoy es interesante porque es de romance, es linda para conquistar gente. Qué linda la carta de Géminis hoy. Linda luna y el as de copas. El as de copas es el nacimiento de un amor, pero también tiene que ver con los nacimientos de los bebés. Entonces algún geminiano hoy se puede enterar que la cigüeña anda por ahí. Qué pasa con cáncer. La lunación tiene que ver con la casa y la familia. Y tu carta es la carta del sol, preciosa luna y preciosa carta. El carta del sol habla de sí, positivo, entusiasmo, brillo, esplendor. Todo sale bien y te encontrás con las personas que querés o necesitas. Qué pasa con Leo. Comunicaciones y ventas. También puede haber algún mail por ahí medio retrasado que sale al final. Y tu carta es el 10 de copas, día de celebraciones. La carta del 10 de copas tiene que ver que estoy muy contento y lo puedo compartir con los demás. Vamos por Virgo. La lunación de la plata. Solucionas asuntos económicos y solucionas asuntos patrimoniales. Y tu carta es el 9 de espadas, que son las preocupaciones. Te estás preocupando antes de algo que todavía no sucedió. Entonces, tómate con calma las cosas y espera un poquito. ¿Qué pasa con Libra? La luna te visita y te va también visitando mañana. Y tu carta es el haz de varas, que es el nacimiento de un trabajo nuevo o un nuevo emprendimiento. También es el encuentro con varones y situaciones que tienen que ver con los hombres de la familia. Escorpio, esta lunación no es la más adecuada para tomar decisiones. Y tu carta es el sumo sacerdote. Representa al Estado y los jefes. También los consejeros que nos pueden dar un buen consejo. Pero yo te diría que hoy no hagas cosas como muchos cambios. Porque esa carta casi siempre tiene que ver con la conciencia también. Y esta lunación no es una que te deje tener la claridad necesaria para tomar decisiones. ¿Qué pasa con Sagitario? Los amigos hoy están a tu disposición. Y tu carta es el caballero de varas. El caballero de varas va con entusiasmo a conquistar lo que quiere. Lo que quiere. Trabajo, amor, dinero, lo que quiere. Capricornio. Los logros para vos, Capricornio. Y hoy te vas a sentir que todo está bien. Y el 4 de oro se asegura que la economía esté en su casa y todo esté perfecto. Es la muralla también. Nada puede perderse. Está todo correctamente. Todo como tiene que estar. Acuario. Lo profesional va avanzando. Y también la posibilidad de hacer un viaje. Tu carta es la sota de copas. Que habla de que alguien te va a hablar de amor sinceramente. Lo que hoy te dicen es de verdad. Aunque a vos te cueste creerlo, lo que están diciendo es de verdad. ¿Qué pasa con Pisces? Esta lunación tiene que ver con las limitaciones. Puede generarte un poco de exceso de responsabilidad. Porque también trae oportunidades y suerte. Y tu carta es la puerta, el portal, la sota de varas. Encontrás la salida a un problema que te estaba quitando el sueño. Y vos encontrás la salida y podés avanzar. O sea que tomate el día de hoy realmente con calma para disfrutar. Para vos traer todos los días en tu celular el horóscopo, lo que tenés que hacer ahora es enviar un mensaje al 5004. Enviás tu signo al 5004 y yo te voy a estar enviando el horóscopo de todos los días más el color que te conviene usar según dónde están los planetas. Así que lo envías ahora. Nosotros nos vemos 15 y 30 en Bien con Lourdes. Ustedes siguen con Buen Día Uruguay. Ustedes siguen con Buen Día Uruguay.